Hoy quiero enviar un mensaje muy especial a toda la comunidad javeriana, en especial a todas las mujeres que se desempeñan de la mejor manera en los cargos que ocupan, aplicando todo lo que aprendimos en la universidad y sobre todo los principios javerianos. Afortunadamente en mi etapa laboral nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer, pero eso no quiere decir que me había tocado fácil. He dado unas luchas muy fuertes en contra de la corrupción y a favor de los niños. En el momento que me tocó abandonar un cargo porque no estaba de acuerdo con las órdenes que me estaban dando, lo hice sin temor. En el momento que me tocó luchar contra los congresistas que se creían dueños del ICBF, lo hice y denuncié a cada uno de ellos en la Fiscalía General de la Nación. Lo mismo hice con muchos criminales, muchos empresarios que se robaban los recursos de los niños. El mensaje que quiero enviar a cada uno de ustedes es que sigan luchando, que no tengan miedo, que para eso estamos las mujeres. Tenemos la verraquera suficiente para decir que no cuando toca. Un saludo muy especial y feliz día a la mujer.